Continuamos con el doctor Carlos Durán, él es editor de Bademecum, farmacoterapeuta del Ecuador, de Yachay. Él nos va a hablar sobre el análisis comparativo de los precios básicos de medicamentos en el Ecuador. Doctor, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo voy a modificar un poco el título de mi presentación a la que originalmente estaba planificada, que versaba sobre una comparación de medicamentos esenciales. Lo que intento, o intentaré en los próximos 20 a 25 minutos, es abordar más bien la generalidad del nuevo sistema de regulación de precios de medicamentos. Mi declaración de conflicto de interés, tengo que decir que no tengo ningún tipo de relación con la industria farmacéutica, trabajo para una publicación independiente y eso fortalece el trabajo que hacemos desde Yachay. Tengo que decir también que posiblemente en este tema de precios de medicamentos, tengo algún tipo de conflicto desde mi trabajo en el Ministerio de Salud algún par de años antes, en el año 2012, trabajé tres meses justamente en el tema de regulación de precios de medicamentos. Lo que vamos a abordar son básicamente cuatro cosas, un contexto de por qué regular el precio de los medicamentos en el Ecuador, cuatro o cinco diapositivas, un marco histórico muy corto de lo que ha pasado desde los años 90 hasta este momento, luego pasar a explicar la metodología que se está aplicando en este momento y algunas reflexiones y conclusiones finales y esperemos que un poco de discusión también con ustedes. Antes de empezar, quiero una pregunta, aquí hay estudiantes básicamente de química y farmacia, alza la mano quién es de química y farmacia, estudiantes de química y farmacia, estudiantes de medicina, ah perfecto, ok, estudiantes de economía, ninguno, no estudiantes, hay algunos, bueno perfecto, un poco para ubicarme, bueno, ante la primera pregunta de por qué regular los precios de los medicamentos en el Ecuador, creo que vale la pena abordar el gráfico clásico que uno presenta para mostrar cuál es el sistema de salud en el que vivimos y en el que se desenvuelve nuestra enfermedad, digamos así, al menos cuando necesitamos una solución. Bueno, no tengo puntero. Ustedes pueden ver aquí el sector público, el sistema de salud del Ecuador se divide básicamente en dos tipos de sistemas, en dos subsectores, vamos a ponerlo así, un sector público y un sector privado. El sector público básicamente está conformado por instituciones como el Ministerio de Salud Pública, las fuerzas armadas, el Ministerio de Salud Pública, la seguridad social, el IES, y dentro del concepto de seguridad social, las fuerzas armadas, la seguridad social de la policía y luego tenemos algunos otros sistemas que son un poco más municipales, provinciales, que también podemos enmarcarlos dentro de la lógica del sector público. Luego tenemos el sector privado, como pueden ver aquí, que básicamente está compuesto por proveedores organizados alrededor de seguros de salud, ustedes conocen, SaludCop o Ecuasanitas, este tipo de aseguradoras, o pago directo desde los ciudadanos a los proveedores de salud. Uno va a una consulta y paga directamente desde su bolsillo, eso es también parte del sector privado y en conjunto conforman todos el sector salud en el Ecuador. En esta gráfica lo que pueden ver básicamente es quién o cuál es la proporción de población en el Ecuador que tiene un seguro de salud, el seguro de salud entendido como que pagas algo mensualmente y luego tienes una cobertura específica, esto es lo que hace la seguridad social, entonces la seguridad social uno paga o voluntariamente o se divide el pago entre el empleador y el trabajador y luego tengo acceso a ciertos beneficios. Y luego también tenemos los seguros privados que funcionan bajo la misma lógica. Más o menos el 20, 20 a 30% de la población, si uno junta también el seguro social campesino, tiene o está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luego tenemos más o menos entre el 2 y 3% de la población que tiene otro tipo de seguro, ya sea las Fuerzas Armadas, la Policía como lo he explicado, o un seguro municipal y alrededor del 1% de la población, que generalmente tiene mucha relación con la población que tiene recursos económicos, que accede a un seguro privado. Entonces, lo llamativo de este gráfico, como se pueden dar cuenta, es que el 64% de la población, más o menos, no tiene acceso a ningún tipo de seguro de salud. Eso no quiere decir necesariamente, o no es lo mismo que no tenga acceso a servicios de salud. Ahora vamos a ver en el siguiente gráfico esta explicación. Aquí ustedes pueden darse cuenta, yo estoy señalando con mi puntero solo para mí, pensé que aparecía acá. Ustedes pueden darse cuenta que esto es tomado de una última encuesta sobre indicadores en salud en el Ecuador, está dividido por quintiles y lo que tienen aquí es el lugar de atención ante un problema de salud, dividido por grupos poblacionales por quintiles de salud. Luego tenemos quintil 1, a quintil 5, en el quintil 1, que es el quintil más pobre, ustedes pueden darse cuenta que el 68% de la población de ese quintil más pobre, acude a servicios de salud brindados por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, este 68% seguramente tiene mucha relación con el 64% que no tiene acceso a un seguro de salud. Entonces, esa población que no tiene acceso a un seguro de salud, que no tiene IES, que no tiene un seguro privado, que no puede pagar un médico una atención de su bolsillo, acude a un centro de salud, hospital o servicio de salud del Ministerio de Salud Pública. Y luego también tenemos, el 12% acude a un servicio de salud del IES, que seguramente será el seguro oficial campesino y algo más. Pero luego tenemos que incluso en esta población, si ustedes se fijan, tenemos un 9% más del 5% que acude a otros, un 9% que acude a consultorios médicos privados, a dentales, que más o menos suman el 14% de la población en el quintil 1, que todavía acude a servicios privados de salud y que por tanto está haciendo un gasto efectivo en bolsillo. Entonces, ustedes van ya dilucidando algunas de las razones por qué es importante regular, en general el sector salud es un sector que se debe regular y el sector de los medicamentos mucho más, porque tienes todavía población que está en el quintil 1, que acude sistemáticamente a servicios privados. Y esto, bueno, las razones podrían ser muchas, pero no vamos a entrar acá. Y esta brecha se aumenta conforme los quintiles van avanzando. Este de acá es una lámina algo ya más antigua, del 2005-2006, hay algunos datos nuevos, pero básicamente se mantienen en la misma proporción. Esto es el gasto del consumo mensual de los hogares en salud a nivel nacional. Entonces, esto intenta medir cuánto un hogar promedio en el Ecuador porcentualmente gasta en servicios de salud. Y luego lo que se intenta es desglosar cuáles son los ítems en los que se está gastando. Y ustedes pueden ver en la lámina que casi el 50% del gasto total de un hogar promedio en el Ecuador corresponde a productos farmacéuticos. Y este dato, como les decía, este dato, hay una actualización un poco más reciente, no ha mejorado, este dato más bien aumentó en dos o tres puntos porcentuales. Entonces, tenemos todavía población, perdón, tenemos hogares en el Ecuador que se gastan alrededor del 50% de su gasto destinado a salud en medicamentos. Esta es otra de las razones que uno puede sumar a la razón de por qué es importante regular el precio de los medicamentos. Sumado a esto, hay que ponerle también que en general el mercado de los medicamentos es un mercado muy concentrado, por las lógicas que seguramente explicaría esta mañana Felipe García y tal vez también Pablo Dávalos en sus presentaciones. El mercado de medicamentos está sujeto a algún tipo de factores que no están sujetos a otro tipo de mercados. Si yo me quiero comprar unos zapatos para correr, me voy a dos o tres locales para zapatos para correr y soy yo el que tengo y el que toma la decisión de cuál zapato de la mejor, no hay ningún intermediario de por medio. En el caso de los medicamentos, generalmente hay un intermediario que se llama prescriptor médico-médica que puede jugar un rol determinante en qué producto voy a terminar por comprar finalmente. Lo más crítico de todo es que ese intermediario no se lo paga ni se lo toma al medicamento. Este es un gráfico real del mercado ecuatoriano, yo he quitado los nombres para evitar cualquier problema, digamos este es el mercado de paracetamol de 500 miligramos en el Ecuador. Y este es un gráfico clásico de concentración de mercado y esto pasa en muchos de los mercados, en los mercados de medicamentos. Ustedes pueden ver en el eje participación porcentual en unidades. Estos son porcentaje de unidades vendidas en un periodo de tiempo, un año, versus precio del medicamento. Entonces uno puede darse cuenta que tenemos paracetamoles de 500 miligramos que se venden entre 2 y 4 y 6 centavos, como pueden darse cuenta aquí, hasta paracetamoles que pueden llegar a costar 16, 18 centavos. Lo llamativo es que ese paracetamol que ustedes ven al extremo derecho, en este gráfico de concentración, ya vende una cantidad de unidades que es increíblemente mayor a las que venden los paracetamoles de menor precio. Esto es una cosa que es particular del mercado de la salud o del mercado de los medicamentos. Lo que uno debería ver en un mercado de cualquier otro tipo de mercado, o de alimentos, o de ropa, o de zapatos, como lo que hemos puesto en el ejemplo, generalmente están repartidos el número de unidades versus el precio, y van compitiendo en ellos, porque si subo mucho el precio de un zapato para correr, yo como usuario voy y posiblemente me compro otro, entonces no puedo subir demasiado el precio porque pierdo mercado. Esto no es tan cierto, o no se aplica necesariamente al mercado de los medicamentos, como pueden ver en el ejemplo. Entonces tenemos un paracetamol, que es el mismo paracetamol de 500 miligramos, que se vende a un precio muchísimas veces superior al paracetamol más barato, y que además vende una cantidad de medicamentos, que es una cantidad de unidades por año, que es increíble. Esto también responde a las lógicas de disparidad de información que habíamos hablado, o sea, responde a que hay un prescriptor de por medio, responde a publicidad farmacéutica y promoción, que es la charla de cierre de la tarde, que se entenderá un poco mejor todo lo que estoy diciendo. Entonces, esta es otra de las razones que se suma al hecho de que es importante ponerle cierta regulación y ciertas reglas de juego al mercado de medicamentos. Básicamente, el esquema que se está proponiendo en este momento, plantea tomar en cuenta el tema de la concentración del mercado. Esto lo vieron seguramente en la mañana con Felipe. Este es el esquema básico del nuevo sistema de regulación de precios de medicamentos, en donde lo que pueden ver, básicamente, que existen dos grandes grupos de regímenes de regulación. Por un lado, tenemos una cosa que se llama la libertad regulada o el régimen regulado, voy a poner esto en una diapositiva algo antigua, en donde se ponen unos medicamentos que se llaman estratégicos que han sido clasificados bajo ciertos criterios y en donde el poder de mercado no importa cuál es su nivel de concentración. Dicho en otras palabras, si el paracetamol de 500 miligramos es considerado estratégico, no importa cuál es su comportamiento en el mercado, entra al régimen de regulación o de libertad regulada. O sea, eso quiere decir que el Estado le va a poner cierta regulación que voy a explicar más adelante. Por otro lado, tenemos otros medicamentos que les han considerado en espejo, no estratégicos, que no son demasiado importantes o que cumplen otro tipo de roles que la autoridad sanitaria no considera que son esenciales para el cuidado de la salud. En este caso, estos medicamentos pasan cierto filtro, que es el filtro justamente de la concentración, de cómo está funcionando ese mercado específico, si se detecta que hay un poder de mercado, que hay un dominador puntual en ese grupo, se pasa a regular y si se detecta que hay una competencia leal en ese mercado, entonces se deja a libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, utilizando el mismo ejemplo, si este medicamento no sería estratégico, con este gráfico y con uno aquí, seguramente entraría directamente al mercado regulado. Una sola diapositiva sobre la reseña histórica en el tema de precios de medicamentos en el Ecuador, que vale la pena tenerlo presente, en el Ecuador define en los años 90 un sistema de regulación de precios de medicamentos en base a costos reales para la industria nacional. Entonces, aquella industria que tenía o que tiene, en esos años, su producción propia que estaba registrada en el país, se le solicitaba que presente sus ejercicios financieros, entonces, que presente sus ingresos, sus egresos, y a partir de eso, se le ponía un precio al medicamento que estaba solicitando comercializar. Y a los medicamentos internacionales, o sea, que venían importados, se les fijaba un precio en base a una cosa que se llama el certificado franco a bordo, el precio FOV. El precio FOV es una cosa que se utilizó durante muchos años en el país, pero también en muchos otros países, que significa, es un precio que pone el fabricante, bueno, el fabricante, es un precio que te ponen en el puerto de salida, entonces, digamos que este es un medicamento que viene desde España, y en el aeropuerto de Madrid, le ponen un sello que dice, mire, el precio de este medicamento en España, liberado del transporte, sin que se tomen en cuenta el transporte, es este. A partir de ese certificado, el Ecuador solicitaba que se entregue este certificado, notariado y todo, y se ponían los precios de los medicamentos. Esto generó una serie de distorsiones en el mercado, disculpen, como, este es un buen ejemplo, estos son todos los paracetamoles, omeparasoles que existen en el mercado ecuatoriano. Entonces, uno tiene paracetamoles, bueno, que existían, también está un poco, esta información ya tiene un par de años, uno tiene paracetamol de 20 miligramos en el Ecuador, más o menos, bordear un promedio de 30 centavos, hasta paracetamoles que pueden llegar a costar el mismo de 20 centavos, casi 2 dólares. ¿Por qué se daban este tipo de distorsiones? Porque, claro, a estos paracetamoles, que eran muchos de fabricación nacional, se les pedía que presenten sus, se les escudeñaba hasta el último, que presenten sus ejercicios financieros para poderle asignar un precio, se le asignaba un valor porcentual extra y se le asignaba un precio. Y entonces resultaban en precios muy bajos. Luego, los internacionales, aquí está algunos de laboratorios extranjeros, de laboratorios multinacionales, como presentaban sus certificados franco a bordo, sus certificados FOF, era muy difícil controlar que estos certificados eran verídicos y aún así serían verídicos, estaban adaptados a otro tipo de realidades y otro tipo de mercados. Entonces, cuando venías, dices, mira, mi omeprazole cuesta en Estocolmo, que es de donde yo produzco, cuesta dos dólares la unidad, o cuesta un dólar cincuenta la unidad, y el Estado no tenía otra que decir, bueno, te subo un poco porcentualmente y sale a comercializar. Fíjense, lo que pasaba es que teníamos tratamientos de úlcera en el Ecuador, tenemos yo creo que todavía, esa es una de las cosas que se intenta regular, uno tiene, para un tratamiento simple de úlcera gastrodenal con las dosis que ven ahí, son estudiantes de medicina la mayoría, entienden, uno podría tratar en este país con omeprazole, desde 7 dólares con 50 hasta 59 dólares. Tenías una diferencia de 51 con 60, con el mismo omeprazole de 20 miligramos dados a las mismas dosis, los mismos días, la misma posología. Unas distorsiones que eran súper fuertes. Claro, luego, seguramente los que costaban más tenían más ingresos y se podría hacer más promoción farmacéutica, más publicidad farmacéutica, y eso repercutía directamente en el gráfico de concentración y en las unidades vendidas. En el 2008, el presidente solicita elaborar un nuevo reglamento de precios de medicamentos basado en todo este tipo de distorsiones que ya se conocían. Y básicamente, la idea era intentar no regularlo todo, porque hasta ese punto, durante todos los años 90, hasta el año 2008, hasta el año 2010, o sea, casi 20 años, el Ecuador regulaba sistemáticamente cada cosa que entraba al mercado, cada medicamento, cada champú medicamentoso, cada tableta, crema, cada cosa que entraba la regulaba y le ponía un precio techo. En el 2011, finalmente, se expide un nuevo reglamento de precios que libera los precios, como lo decía, de cierto número de medicamentos, pero, desafortunadamente, no se pudo liberar del sistema basado en costos y en el certificado FOV. Ya era un avance el hecho de poder, por lo menos, algunos medicamentos dejarles en esta especie de libertad vigilada y no regularlos y dejar que el mercado… vamos, otro tipo de regulación y que el Ministerio y la Secretaría de Precios se concentre únicamente en aquellos que, de alguna manera, eran importantes. En el 2011, cuando se estaba… esto fue en junio del 2011 y solo en noviembre del 2011, cuando ya estaba entrando y conociendo un poco el reglamento que se había publicado, se expide la ley del poder de mercado, que genera, además, la institución que está auspiciando este evento. Y en la ley… la ley de control del poder de mercado deroga, en uno de sus artículos finales, en una de sus transitorias, deroga la ley 4 de la ley de genéricos, que básicamente lo que mandaba era a colocar, hasta ese momento, si ustedes eran productores o había una empresa productora de un medicamento genérico, la farmacia vendía el medicamento genérico a un porcentaje un poquito más alto como mecanismo de incentivo al medicamento genérico y le ponía un poco menos de porcentaje al medicamento que se comercializaba con marca. Y esto generaba, vuelvo a repetir, un incentivo a la comercialización de medicamentos genéricos. Yo tengo una visión muy personal, yo creo que eso fue un error, eliminar los márgenes que se habían establecido, el 15 y el 20 por ciento, incluso que creo que se debió haber puesto más fuerte los márgenes en el terminado momento. Y eso en el 2011 determinó que entremos en un nuevo trabajo técnico para generar un nuevo sistema de regulación de precios y finalmente en julio del 2014 se publica un nuevo reglamento de precios de medicamentos que básicamente lo interesante que trae es el asunto de los techos de venta al público, que ahora les voy a indicar, y el asunto de cómo regular el precio de los medicamentos nuevos. Este es un ejemplo de atenolol de 50 miligramos, es un ejemplo real al año 2011, estas son unidades de una empresa que hace, estos son datos de una empresa que hace este tipo de investigaciones, IMS, que no tengo datos, no tengo autorización para publicarlo, en todo caso no me vayan a denunciar, y lo que he hecho un poco es quitar los nombres para intentar no meterme en muchos líos. Lo que ustedes pueden ver aquí es que atenolol, 50 miligramos en tabletas, en el mercado ecuatoriano existían al año 2011, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis productores de, siete productores de atenolol, productores, comercializadores de atenolol de 50 miligramos. Y estos eran los precios de venta al público, ustedes pueden ver acá desde 82 centavos hasta 7 centavos, o al revés, desde 7 centavos hasta el mayor 82 centavos. Lo que plantea la nueva regulación de precios es que se saque una mediana de estos valores, esta mediana del segmento es 22 centavos y automáticamente lo que pasa es que este se convierte en un precio máximo, estos 22 centavos, todo lo que está sobre los 22 centavos tiene que bajar automáticamente a este techo o menos de este techo, no puede comercializarse de ninguna manera a más de este techo. Y lo que está por debajo de este techo, inicialmente, la propuesta inicial, no quedó así finalmente, inicialmente, era que estos que están por debajo del techo puedan fluctuar hasta los 22 centavos. Esta es una cosa que a mí me sorprendió en el reglamento, el reglamento es muy estricto en decir que todo lo que está debajo del techo no puede subir, o sea, si hay un medicamento que estaba vendiéndose a 0,13 centavos, no puede subir casi nada o nada hasta los 22, esta era una propuesta que se estaba haciendo inicialmente, que este sea un techo y el techo significa que me lo puedo subir hasta ahí. En todo caso, lo que es importante para fines de los gráficos que he indicado antes sobre regulación de mercado es que estos precios que, especialmente, por ejemplo, aquí, que es extremadamente alto, tendrá necesariamente que bajar y de alguna manera produciremos una contracción fuerte de los precios de los medicamentos y del mercado. Aquí tenemos la participación en unidades, que este es un dato importante también cuando uno está pensando… Lo que he leído para un poco para enterarme bien y llegar acá es, sí, he leído un artículo en el que dice que estos precios no se pueden mover. Ese es el final de lo que he leído ahora. No sé si alguien tiene otra información pero lo que he leído entrando a internet y bajando el reglamento es que estos precios no se pueden mover. Finalmente, esto es muy importante también, la participación que tienen estas empresas en el mercado de atenolol de 50 miligramos. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo iba a poner el ejemplo de la tiroxina, de la levotiroxina, el medicamento para la tiroides en el Ecuador, hasta la información que yo tenía existían dos o tres productores, no más de tres productores en el mercado ecuatoriano. Uno de esos productores, que además es un nombre, se comercializa con una marca, tenía el 80% del mercado. Si yo mañana le quiero aplicar a ese productor un techo y decirle oiga, usted tiene que bajarse 5, 10 o 20 centavos, la respuesta lógica o la respuesta que yo creería que podría pasar desde el productor o desde el industrial, decir, oye, yo tengo el 80% del mercado, ¿me quieres bajar? Veamos quién pierde, yo cierro mi comercialización o paro un rato o desabastezco el mercado y a ver cómo te lo cubres 80% del día de la mañana. Entonces, sí pienso que este dato de participación en unidades es muy importante tomarlo en cuenta cuando se aplique el reglamento. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que el más caro, el de 82 centavos, tenía participación en el mercado de 10% versus todos los demás. Bueno, que se vaya él porque lo obligan a bajar de 82 a 22, no pasa mucho. ¿Por qué? Porque este de 82 centavos tiene solo 10% y seguramente este de 2, este de 16 y este de 29 van a cubrir la brecha del mercado que va a dejar este. Entonces, si este quiere irse del mercado porque no está de acuerdo con el precio que le ponen, no hay tanto problema. El gran problema sería si este tendría el 80% del mercado, todos los demás se reparten el 20 y le decimos a este que se baje hasta 22 centavos, la cosa es más complicada. ¿No? Entonces, aquí lo que uno puede ver es que si el techo es 22 centavos por participación, por ejemplo, el que cuesta 26 centavos tiene una participación de 30%. Este no va a tener ningún problema en bajarse a los 22 centavos. Incluso, quién sabe, y aumenta su participación y el de 29 tampoco. Entonces, el asunto de la participación del mercado es importante. Luego, yo no estoy seguro si también se le está tomando en cuenta o no para la aplicación actual del reglamento. Finalmente, una sola diapositiva sobre el tema de medicamentos nuevos. Esta es una cosa también interesante, el nuevo sistema de regulación de precios de medicamentos en el Ecuador. Ustedes pueden ver aquí enalapril y perindopril. Son dos medicamentos que corresponden a la misma familia terapéutica, los yecas, los inhibidores, ¿cómo es Benito? A ver, ya me olvidé. Inhibidores de la enzima convertidora de la esquiotensina. Y estos medicamentos no existen comparaciones, o sea, ensayos clínicos o casi no existen ensayos clínicos entre medicamentos de este mismo grupo. Y esta es una cosa que se repite constantemente en el tema de medicamentos. Casi no existen comparaciones directas entre medicamentos del mismo grupo. Entonces, uno coge a Ines, es muy difícil encontrar una comparación, un ensayo clínico controlado de iuprofeno versus naproxeno, antihipertensivos, es casi imposible encontrar un ensayo clínico controlado de nalapril versus licinopril, versus plenil, esto no pasa. Generalmente, lo que aplicamos son lógicas un poco más generales, decimos, hay un ensayo clínico de nalapril que podría aplicarse a todo el grupo. Fíjese en lo que pasa, nalapril fue el primer IECA que entró al mercado. El nalapril de 5 miligramos, que es con lo que uno empieza, en el mercado ecuatoriano cuesta desde 5 centavos a 26 centavos. Luego aparecen un montón de otros medicamentos que en el largo de este de los medicamentos se llaman MITU, ¿han escuchado ese término? Los MITU, entonces este es un MITU, el perindopril del nalapril, es una molécula prácticamente con la misma estructura química que está puesto un oxígeno, un carbono, una cosa en otro lado y que por tanto tiene otro nombre. Y fíjese en cuánto cuesta el perindopril de 4 miligramos está registrado, además tiene un solo productor, cuesta un dólar. Yo puedo tratar a mi paciente o escoger tratarlo con un nalapril de 0.5 centavos o con un perindopril de un dólar. Cuando el nalapril ha estado más tiempo en el mercado con este medicamento es con el que se han hecho la mayoría de ensayos clínicos. Entonces la lógica es la siguiente, ¿por qué si un medicamento MITU es el segundo, es el que entró después del primero, es el que menos se conoce lo que hace, menos se conocen sus efectos adversos, no tiene todos los ensayos clínicos solo por un tema de tiempo, ¿por qué tiene que costar radicalmente más que la primera molécula? Entonces, la lógica de la nueva regulación es decir, ok, usted productor de perindopril me pide entrar al mercado ecuatoriano, perfecto, yo le voy a hacer una evaluación, la primera cosa que le voy a hacer es saber si usted tiene una ventaja terapéutica añadida sobre el enalapril, si usted me demuestra que tiene una ventaja terapéutica superior, obviamente una ventaja ya dicen que es superior, que el enalapril, entonces yo hago una comparación regional o mundial, es una especie, digamos, una especie de premio, si usted me dice que tiene una buena molécula, que es mejor que su competidor en el mercado, yo le hago una, veo los precios en el mercado regional y mundial y le asigno un precio acorde a este mercado regional y mundial, si usted o yo demuestro que su molécula no es mejor que la que ya tengo circulando en el mercado, le hago un análisis económico para que su precio esté ajustado al precio del enalapril, o sea, no debería costar el perindopril más proporcionalmente que el enalapril y si usted acepta entrar en esas reglas del juego, pues bienvenido y comercialícelo, pero no debería costar extremadamente más de lo que cuesta la primera molécula que ingresó o la que ha demostrado más en el mercado. Para terminar, me parece que tengo que terminar ya, dos reflexiones finales, la primera es que estamos en un proceso de construcción, yo no estoy en este momento trabajando en estos temas, pero, vamos, como país me siento que de alguna manera estamos caminando, si uno ve lo que ha pasado en los últimos cinco o seis años, tenemos un pedido de nuevo reglamento en el año 2008, un nuevo reglamento en el año 2011, una ley que controla los mercados en el mismo 2011 y ahora en el 2014 otra otra regulación del precio de los medicamentos. Eso también quiere decir que es un proceso de construcción y que no hay no hay fórmulas mágicas para regular los precios de los medicamentos por un lado. Por el otro lado es que si bien es cierto los precios de los medicamentos tienen que ser pensados bajo una lógica de acceso, también tienen que ser pensados, aunque sea un poquito, desde una lógica industrial, o sea que le permitan también a los industriales y a la empresa farmacéutica local, ahora que hablamos de tema de matriz productiva, también de alguna manera ser un poquito más competitivos, digamos, ese no es el foco principal, pero que se regrese también a ver un poco de esto. Y finalmente, y esto es una cosa que tal vez ustedes porque están muy alejados, porque son estudiantes de medicina, están muy alejados de esto, pero los que estamos más cerca, es que si necesitamos y deberíamos presionar como sociedad tener una política farmacéutica, farmacéutica industrial más clara, que no existe en el país, no tenemos un documento que nos diga a dónde caminamos, dónde vamos o dónde llegamos, esto es una cosa que necesitamos hacer. Pues estoy listo a preguntas y muchísimas gracias.